En su octava fecha del campeonato de softball municipal en la categoría de nuevos talentos, el equipo Talentos Wizz venció al equipo Sur Sur 16 carreras a 6 en la cancha de tierra del barrio La Libertad. Es un torneo que se organizó con Amaury y con los de la liga, en el cual hay 11 participantes y está muy bueno el torneo. Tiene un partido apretado porque estamos jugando con Talentos Wizz, es un equipo nuevo, joven, casi la mayoría son béisbolistas y son buenos jugadores. El equipo Sur Sur que iba liderando la tabla de posiciones con 6 partidos ganados, pasó a segundo puesto dándole liderazgo al equipo de los Búfalos. Los 11 equipos de esta categoría se preparan para los próximos encuentros que definirán en 19 partidos restantes el torneo de softball municipal en Barranca Bermeja. Para toda la comunidad Barranca Bermeja, esto es un deporte que de pronto se está viendo un poco en vía de extinción, a apoyarlo porque es un deporte interesante, llamativo y si ustedes quieren pueden venir a observar que es un deporte muy, muy bueno, muy bueno para toda nuestra comodidad. Con esta tradición, por parte de algunos trabajadores y futbolistas retirados que conforman los diferentes equipos del torneo, buscan que el deporte se fortalezca y crezca más en la ciudad. La final de este campeonato será este mes de junio y la premiación se realizará en el Club Infantas.